Me quiero estar disfrutando, a mi asistir de colombia En todo el tiempo que pasé en mi familia De conectar, sino dentro de mi En todo el tiempo, en el tiempo que pasé en mi rff En todo el tiempo, en el tiempo que pasé en mi sun Tu familia me deves en el bebé Con tu cara tú de sedes me desvié Y, tarnas y me lo sentí Vamos a ver Yang Y que vendría ayer, que me dejaste siempre conmigo Para escapar los locuras De inundación, de un final, de un sol Y que vendría ayer, que me dejaste siempre conmigo Para escapar los locuras De inundación, de un final, de un final Y que vendría ayer, que me dejaste siempre conmigo Para volverte ahora, madre cualquiera Y que vendría a ser palabras conmigo Yo voy a morir de escribir, más de 100 canciones Me hostá, me duele a tus retribos colores Tengo la cima, te invito el más que el mundo Y fue por ti que descubrí lo que estuvo Y dejaste siempre conmigo Gracias por ver el video.